Srimo a probo Pantolón Los capuzos en brillo Ponga a ti Si rog Mane, mane, pan Pimpis tasik Purnas Laksa Kau kakak mawa Pantol Dan kakak mu Kepapak mawa Yayi Wijanar Yayi Sasong Kau kakak mawa Samimang Samimang Rahayu Ndiko Ngabiantoro Pantolong 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 Yow Mudah Kau 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 Pantolong Kau Apada Jangan Sampai Mereka Langkah Dampar Malopopati En que kakang matrim En que manah menikau Wonton Pitakenan, kaget Kengeng menopo kakang matrim Nunggah wonton dampar Kang masangling darmo, wonton punti kakang Yayi bijanarku Kulo aturi perso Menawiri kalenggan menikau Mokho prabu Angling darmo Anis saking Malopati Anis Menopo sabab Sababipun Awitmo prabu Angling darmo Kogel ing penggali Araus trisnani pun Dering sakit katampi Dining adikulo pun Setiwati Jibaking mana Ngerso dalmo Hoprabu Paring dawuh Dumateng kulo Kakang matrim Kakang matrim Malopati Makhlopati Sampetawis Kulo titip Pakendumateng kakang matrim Borong Amis Alan Bajan Alan Bajanibun negari Negari malopati Oh Boten ateng Kulo mele Pangwawis Negari malopati Boten kakang Boten 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 Batos Kulo Dakwa Dementeng penjengan Namung Executive eh, señor Maldonado, más que no es que Quau, más que no sé de las 109, más que no sé de las 10. Nosotros somos unidos, tengamos gracias a mí que nos hacían más de 109, más que no sé de las 109. Seguid, mi gente ha ganado, es que yo no sé de las 109, pero no sé de las 109, solo es unido, a misiedad, y la de las consultas no lo hago nos era un y un 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 Le Un 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 no hay malo pati meniko gemah ripah lo jinawi india sadyo porokabulo ingang mapanudin pagunungan karangpratisan minggaipun sentono ing meriku samyo ayam tentrem jalaran murah sandang lantuko la jengkeparen penkagan madrim gaspundi pulau meniko tua pitaken so bingung pulau meniko menawi jengkari pun moho prabuka piring dinding rojo-rojo sanes iyi tartan tupi ambapun badi ngetapaken wadiu balani pun ngerangsang kawibawan ing negari malopat ingga kanan perkawis meniko mangkiwetintapelwates kedah dipuntambai prajurit inggang jagi pramilo yaiwijanarku tanggi ngawekani perkawis meniko kersanipun sampon ngantos kabireng menawi moho prabu angling darmo meniko anis saking negari malopat inggi kersanipun katospundi kakang madrim meniko sawetawis kulo badenyuwon ngampil inggi menawiwonton keparengipun yaiwijanarko lan yai sasongko badenyu saking menopo kulo nyewon ngampil jimat asmo ngersodal moho prabu angling darmo madrim kata lao prabu angling darmo inggi kakang meniko anis sangek kulo sakit nampi angkali yaiwijaneng diko samun ngantos pengiran wijanarko nanging diko patih batik madrim ngaton kakang poh ditemam 2 in angkali pikiran inggrpi tinggal ingatin santris mbancerdibyoto inegari malopati ¡B developers! Le digo que lo que suan ya que bueno la nueva es es mas nos guste la poner en dando sasmita puro en don sasmita enjeje ¿Qué es eso? en el mundo remained maluava platini oh este nombre es un pl associado ni no se sabe los que primero no importante entonces pero solamente nos vemos que ya sees cada vez hay un pas habría maluava fertilizado ¿No? Sí, lo que si fuera igual como una de suvito, alorние y alegría. ¿No, entonces iba a suvito? Sí, lo que si fuera igualo. Para el cual es igual que mis guardias de escena de gana, se hacía así, seguro que se había ido. Se volví a una otra así. ¿No lo que varía? ¿Alguna que fuera? No lo que no. ¿No quieres ver si fuera? No lo que no. Cámara para Adios ores Cámara para Cámara para y ¿Pueden hacer algo? Como siempre, hoy se vio, ¿Cómo se nos ha cerrado? ¿Tú eres el señor para mí? Espera, nosotros no hay problema. Cómo sonido, no hay malas y las otras, ¿no? ¿Te sucede siempre? ¿Verdad tú? ¿Verdad tú? ¿Tú eres el señor? Seguro que tú eres el señor ¿Tú no? ¿Te el señor? ¿Te señor? con los amigos hicieruyo venería en la distancia ¿Qué es lo que? Los que no tienen un alimento y no tienen que ser un alimento. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Y si lo que yo? Yo lo que yo a la iglesia de los pueblos. ¿Esto? ¿Y eso? Eso es lo que yo. ¿Qué es lo que yo? pero como el pueblo maloavati, se le vio a la guerra de los que los que se llamaron a la ciencia ¿cómo? esto es lo que lo he visto si lo he visto, luego se levantó a la dirección y se levantó a la cárcel ¿no? se levantó a la llave, no, 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 porque la llave, no se levantó a la llave ¿Qué te llama? No, 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 no. No, no. Ya, yo lo digo que no hay que decirte, no hay que decirte. Ya. Lo digo, no hay que decirte que hay que decirte que no hay que irme. No, no. Yo, cuando se le digo, si lo que te llamas, pero no te llores de tu mano, ¿qué te llamas? Ya, ya, lo que te llamas, ya, ya. yo cuando hey se puede rotos casetian e hicimos a puro porque ve vos y y me 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 oh si me 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 y me ¿Vale? Me voy a pecair ¿Vale? 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 ¡Adiós! 2 1 1 2 2 Poy 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Racung! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ana ban a an gen cilantro o en ranking tarmo Peposarab Nyawa muay esto Jac Ring y yo lo voy a hacer así que yo voy a pedir un beso ¿Prabu Kolawardati? Kolawardati ¿Pupe aquí? ¿Aquí de Jujuan Ringjarmo y yo voy a matar ¡Túper! ¡Mamá! 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 que no abuso ni a no abuso ni a ya no no que ajo maddex a la gente que la verdad y a la madre y a tu 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 Amén. 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 ¡Ayú! 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 ¡Adiós! 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 Mon этой paparras Angkatan del nombor unos 4 Nеров Semestinya Hukuinal Aục SCOTT K για Quota contemporary Mau la ley la ley la Salud tu nejo amas